Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioavidentes. ¿Cómo se comportan los precios en el escenario de la tarea de ordenamiento? ¿Quiénes tienen las facultades para su aprobación? ¿Qué opiniones se han recibido sobre la fijación de precios durante estos primeros 14 días de la tarea de ordenamiento? ¿Cómo se enfrentan las violaciones de esos precios? Sobre estos temas importantes estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Maisie Bolaño-Weiss, ministra de Finanzas y Precios de nuestro país. Y también me acompañan el viceministro primero de ese organismo, el compañero Vladimir Regueiro O'Hale y la viceministra Lourdes Rodríguez Ruiz. Con ellos estaremos compartiendo esta emisión de la Mesa Redonda, que estoy seguro será del interés de todo nuestro pueblo. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra emisión de hoy. Vamos, como es habitual, antes de entrar en el tema de nuestra Mesa Redonda, la sección La Noticia del Día. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en la jornada de ayer juicio político contra el presidente Trump, pero ahora se espera que el Senado se pronuncie y esto pudiera ser incluso después de la toma de posesión de Biden. Un voto para la historia. La Cámara de Representantes imputa a Trump por incitar a una insurrección. Y a los demócratas se suman 10 congresistas republicanos. Hace un año, cuando a Trump lo imputaron por abuso de poder, ningún republicano rompió filas. Pero ahora todo es distinto. Los congresistas están en el escenario del crimen, en la misma Cámara de la que solo hace una semana tuvieron que escapar escoltados. Y varios en el partido de Trump dicen esto. No hay excusa para él. No estoy eligiendo un bando, estoy eligiendo la verdad. Muchos dicen que un impeachment no es la solución, que va a dividir más el país. Pero muy pocos defienden a Trump, incluso algunos de sus más fieles aliados. Lo culpan ahora por no haber condenado el asalto inmediatamente. Para los demócratas está claro. Si incitar a una insurrección asesina no es bastante para imputar a un presidente, entonces qué. Ahora hay un detector de metales para entrar a la Cámara. La Guardia Nacional ha cuartelado adentro, el Capitolio convertido en una fortaleza. Solo un pequeño grupo se acerca a manifestarse contra Trump y enseguida los dispersan. Hace una semana, mientras los asaltantes estaban dentro del edificio, Trump les dijo en un vídeo, ahora, iros a casa, os quiero. Ahora, mientras sus asesores le advierten del riesgo legal que corre y el FBI alerta de nuevas protestas armadas, dice esto. Ningún seguidor mío puede apoyar la violencia política. No menciona el impeachment. El cargo contra él pasa ahora a manos del Senado. Cada hora que pasa, Washington se parece más a una zona de guerra porque no tardan de llegar cantidades de efectivos de la Guardia Nacional para resguardar no solamente el Capitolio, sino justamente al día en donde el próximo miércoles 20 de enero va a ser entonces la ceremonia de asunción del mando de Joe Biden. Estamos hablando de que para el 20 de enero está previsto justamente algo así como 20.000 efectivos en la Guardia Nacional. significa más soldados que los que ha desplegado Estados Unidos en forma conjunta en Siria, en Afganistán y en Irak. Bueno, así está la situación en este momento en Washington y en todos los Estados Unidos. El Senado de esa nación deberá votar el juicio político. Es la primera vez que un presidente en su mismo mandato es sometido dos veces a juicio político en el Congreso de los Estados Unidos. Otro de los récords que se lleva a Trump. Se necesitarán dos tercios del Senado, como decía la información, para poder coordenarlo. Eso significaría que al menos 17 republicanos, senadores republicanos tendrían que votar a favor de esa enmienda. Según el New York Times, hay 20 a favor de que eso ocurra. Y si fuera así, pues se plantea que puede ser que los senadores realicen otra votación para impedir que Trump se postule de nuevo para cualquier otro cargo, lo que le eliminaría la posibilidad, como ha dicho, de presentarse a una reelección en el 2024. Así que están las cosas por Washington. Esa es la noticia del día de hoy. Nosotros seguimos aquí, en la mesa redonda, donde empezamos el tema de nuestro programa de hoy, los precios en la tarea de ordenamiento. Bueno, balanza fundamental en la tarea de ordenamiento es, sin duda, la que se establece entre los ingresos personales y los precios. Un asunto del que hemos estado hablando reiteradamente en nuestras mesas redondas sobre este tema. Y hoy nos centramos en el asunto de los precios, que es, sin duda, pues un poco se llevó la arrancada, como habíamos dicho, en la tarea de ordenamiento. Comienzo hablando con la ministra de Finanzas y Precios de nuestro país, la compañera Macy Bolaño. Y me gustaría, ministra, ir un poco también a la historia, ¿no? Porque estamos viendo una reforma de precios que abarca miles y miles de precios, que abarca a toda la sociedad, que abarca a todos los territorios. ¿Desde cuándo nos hacía en Cuba una reforma integral de precios como esta que se ha desarrollado ahora? ¿Cuáles han sido las bases, la concepción que tiene esta reforma actual de precios en el país? ¿Por qué suben unos precios y otros se mantienen? Sí, Randy, bueno, buenas noches para ti, para los colegas que me acompañan y, bueno, por supuesto, para toda la población que nos está escuchando y observando una vez más acá en la Mesa Redonda, cuyo objetivo, por supuesto, que siempre perseguimos mantener informados a la población actualizado y, sobre todo, tratar de llevar a un punto de análisis sobre los principales retos que en términos de finanzas y hoy de los precios, ¿no?, está aconteciendo en el país. Yo, antes de responder esa pregunta, quería un poco también agradecerle a la población una vez más un poco la confianza que ha tenido, sobre todo en las instituciones, en las administraciones y en el propio Ministerio de Finanzas y en otros ministerios que también tratamos los temas de precios y que también en su actuar y en su actividad rectora tienen que ver mucho con los precios. Bueno, tenemos el Ministerio de Comercio Interior, el Ministerio del Transporte, quizás por solo poner algunos, porque nos han hecho llegar muchas consultas, muchas sugerencias, muchas alertas incluso de aspectos y temas que tenemos que revisar que siempre se agradecen muchísimo. Por ejemplo, nosotros sacábamos un cómputo que ha pasado ya desde el 1 de enero hasta el día de ayer, es decir, hasta el 13, en los primeros 13 días en términos de comunicación de la población con el Ministerio de Finanzas y solo en 13 días en temas de precios, porque también recibimos consultas en los temas de impuestos, en los temas de los ingresos, la contabilidad, pues solo en temas de precios hemos recibido 497 comunicaciones con nosotros y en consultas 419 y 78 denuncias directas, que cuando nosotros hablamos de 78 denuncias, Randy, estamos hablando de que la población llama y nos dice dónde se está usando con los precios, dónde se está alterando el precio, dónde no se está cumpliendo con lo establecido y nosotros, bueno, pues de inmediato, junto con los grupos de enfrentamiento provinciales, le damos traslado a los gobiernos provinciales y municipales y muchas las hacemos también desde el propio Ministerio de Finanzas y Precios. Yo creo que el tomarnos un minuto y reconocer el papel que está jugando también la población una vez más en que la implementación del ordenamiento monetario financiero y que las políticas que en materia de precios el país se ha trazado, se hagan bien, se implementen correctamente, es meritorio reconocerlo y yo creo que no hay ministerio que ha transitado por la mesa que no lo haya realizado de esa manera. ¿Es una tarea de todos o la tarea de ordenamiento? Es una tarea de todos. Incluso también nos escriben los compañeros del sistema empresarial, más allá de los despachos, de los intercambios, de los seminarios que hemos tenido. Y como bien explicado, estamos ante una transformación como parte del ordenamiento monetario y financiero que como siempre explicamos también es parte de la implementación de los lineamientos del sexto y séptimo congreso del partido, pero además de la estrategia económica y social para el impulso de la economía. Porque no podemos ver separados todas las medidas que el país aprobó el año pasado para lograr impulsar la economía en las difíciles circunstancias y condiciones que hoy se mantienen y ahora incluso se reiteran a partir del momento por el que estamos transitando con la COVID-19 de la que estamos seguros nos vamos a recuperar. Y además nos vamos a recuperar bien y pronto porque eso es lo que más lleva es disciplina. Y como lo que más lleva es disciplina, pues nos vamos a recuperar pronto para poder entonces también seguir impulsando la estrategia económica que uno de sus propios diseños partieron de la crisis económica mundial por la que se está transitando y la que no es ajena a nuestro país. Entonces es una transformación que viene dado, reiteramos, en primer lugar porque se ha producido una devaluación del peso y evidentemente esa devaluación lleva a un incremento de los costos y todo va a salir un poco más caro. Es decir, se incrementa, sube el costo de lo que compramos, ya no solo domésticamente que es un resultado, sino también en la economía. Y por tanto, si importar antes del sistema empresarial, como se ha reiterado en los últimos tiempos, le costaba por un tema de dualidad monetaria y cambiaria, un peso, es decir, un dólar de importación era un peso cubano a los efectos de los resultados económicos y financieros de una empresa, ahora cada vez que importemos son 24 pesos cubanos. Es decir, estamos hablando de una devaluación de 23 veces, el 1 que teníamos más 23 que da las 24 veces. Y eso evidentemente incrementa los costos y la continuidad en los valores que van obteniendo entonces los principales productos y servicios que mantienen el funcionamiento y el desarrollo de la economía y sobre todo la generación de bienes y de servicios para la sociedad. Unido a eso, aún con ese incremento o el efecto de la devaluación, también el ordenamiento monetario y financiero concibió aplicar una reforma general de salario que permitiera en primera instancia no solo asumir el incremento de esos costos, sino también dar cumplimiento a otro lineamiento. A otro de los lineamientos que era ir eliminando subsidios excesivos y gratuidades indebidas manteniendo las conquistas de la revolución, que además son conquistas que están consagradas en nuestra Constitución de la República y que hoy todos los cubanos, en medio de este proceso que nos estamos adaptando a los nuevos precios, que nos estamos ajustando, que estamos revisando, que con algunos no estamos de acuerdo, como también en algunos casos no estamos de acuerdo con los que se nos puede estar pagando de salario, pero todos dormimos tranquilos porque si amanecemos enfermos, ahí tenemos un hospital donde nos atienden gratuitamente, ahí están nuestros niños yendo a nuestras escuelas e incluso recibiendo las clases por teleclase ante una restricción de distanciamiento físico, ahora a partir del día de hoy por el tema de la COVID en un grupo de provincias y en específico en la capital. Entonces, unido a eso, ante esa reforma general de salarios, también se incrementan los costos, deben incrementarse, ¿por qué? Porque hay que pagar los salarios de nuestros trabajadores y por tanto, como ha explicado el compañero Marino Murillo, como ha explicado el compañero Alejandro Gil, nuestros principales dirigentes, uno de los objetivos primordiales que tiene esta gran transformación en la vida económica de nuestro país es precisamente incentivar el trabajo, precisamente buscar que las personas sientan estímulo a trabajar porque es precisamente de su quehacer, de su trabajo, pues donde podrá generar la fuente principal de los ingresos para poder solventar sus principales gastos de vida y sus principales necesidades de él y la de su familia, que también dependa de él, porque estamos hablando de madres y padres que tienen hijos, de madres y padres o de mujeres y hombres que tienen familiares ya de la tercera edad, que tienen que ayudar a mantener, que tenemos la responsabilidad de ayudarlos, no solo socialmente, sino también en su gasto económico. Entonces, todo ello, como te he explicado, un proceso de evaluación, una reforma general de salario, una correlación o corrección de esos precios mayoristas y minoristas, pues hacen que se produzca una transformación importante y sobre todo el incremento de los precios de un grupo de productos y servicios. Y me preguntaba, ¿y desde cuándo esto no se hacía? Bueno, yo quiero explicar, en el año 78, estuve hablando con algunos compañeros economistas de muchos años, en el año 1978 se aprueba un decreto, que es el decreto 28, que consistió en una reforma general de precios, incluso a partir de lo analizado y aprobado en el primer congreso del Partido Comunista de Cuba. Y fue una reforma general de precios, sobre todo de precios mayoristas. ¿En qué sector? En el sector de la construcción, sobre todo. En el tema agropecuario, fíjate, en los precios de acopio, y en el sector de, como te explicaba, de la construcción. Y sobre todo fue a los precios mayoristas. Este decreto se vino a implementar prácticamente en su totalidad a partir del año 1981, es decir, que cogió los primeros años de la década del 80. Y en el año 94, de eso hemos hablado aquí, cuando hemos explicado la ley 73 del sistema tributario, que el país aprueba, en medio de un año difícil, complejo, estábamos hablando del periodo especial, donde hacía falta aplicar un grupo de medidas que lográramos también impulsar la economía y al propio tiempo lograr el saneamiento de las finanzas internas del país, se produce una transformación importante en un grupo de precios minoristas hacia la población, por las propias condiciones y circunstancias que estaban operando en la economía del país, y además para poder buscar un equilibrio por los indicadores de inflación que en ese momento se estaban dando. Y es ahí de donde surge el término incluso de algunos productos con precios recaudadores, precios incluso que algunos se mantuvieron hasta el pasado año, aún cuando la mayoría también paulatinamente se fue transformando, y hemos venido adoptando medidas paliativas, parciales, puntuales, pero unas medidas o transformación, por llamarlo de algún modo, de la complejidad, del alcance y sobre todo del impacto que se espera con esta transformación profunda como la que se está haciendo, pues ahora a partir de la implementación del ordenamiento monetario y financiero, y junto con ello, como yo siempre digo, un grupo de políticas, un grupo de lineamientos que vienen cumplimentándose a la par para darle quizás un enfoque más integral a estas transformaciones que en términos de precios, que en términos de finanzas públicas, que en términos de ingresos personales, pues se producen a partir de las principales características del ordenamiento monetario, y que como siempre insistimos, no es sólo una devaluación de la moneda. En ese sentido, Randy, yo creo que también es importante que expliquemos que las transformaciones, que ha caracterizado las transformaciones de los precios, y como tú explicabas, también vamos a hablar de las facultades, de cómo se forman, de cuáles son los principales principios. Pero yo creo que es importante que aún con el efecto del incremento de los precios, y que viene acompañado de esa reforma general de salario, ciertamente una buena parte de los productos, de los bienes y servicios mayoristas, como minoristas, tienen un incremento. Incluso se corre ese incremento. Y donde hemos parado o hemos regulado para que todo el efecto de esa devaluación o del incremento de esos costos no lleguen desde el primer momento, desde el inicio, en los límites de contención que se han diseñado. Pero son límites de contención que parten de no desear un crecimiento más allá del diseñado de los precios, pero que para nada anulan el necesario incremento como efecto de esa devaluación y de esa reforma general de salario. Y por tanto hay un incremento de una buena parte de los precios y de las tarifas que necesitan y requieren una correcta implementación. Y de ese punto también estaremos hablando. Crecen los precios, pero los tenemos que aplicar correctamente. Crecen los costos, pero los tenemos que aplicar correctamente. Crecen los gastos asociados y por tanto hay transformación en los resultados económicos de las empresas, pero entonces también tiene que haber transformaciones en cómo hacemos las cosas. Y en función de eso, pues también diseñar mayor eficiencia y mayor productividad, que es en definitiva también lo que nos va a generar mayor riqueza y mayor bienestar a mediano plazo. Pero yo creo que es necesario explicar también y un poco ya a esta fecha y teniendo y sabiendo buena parte de la población cuánto va a ganar de ello, cuánto tiene que tributar por la contribución a la seguridad social o el impuesto sobre ingresos personales a quien le corresponda, pues entonces yo creo que también sería bueno recortar qué precios no se movieron, qué precios se mantienen como hasta el año 2020, principalmente primero por su impacto en la población y segundo porque a partir de su impacto o de su carácter social se entendió la necesidad de mantenerlos y no hacerlos crecer. Y como yo siempre insisto, los de mayor impacto a la población. Estamos manteniendo, yo creo que de eso hemos hablado bastante, todos los precios de los productos destinados a los consumidores de determinadas dietas médicas por su sensibilidad, por el tipo de enfermedad que tiene, que son las enfermedades crónicas de nuestros infantes, las dietas de nuestras embarazadas, las dietas derivadas de la retrovirosis crónica y las fórmulas basales e intolerantes a la leche de nuestro infante. Los productos que integran esas dietas pues mantienen los mismos precios y por supuesto un nivel de subsidios importantes, pero también se mantienen todos los alimentos específicos para niños que son específicos en su entrega. Estamos hablando de las compotas, de la carne de res que se le entrega a los niños o el picadillo de res, la leche fluida, el yogur natural normado en bolsa. Y al respecto me voy a detener. Nosotros hemos recibido muchas preocupaciones, sobre todo de las madres, que dicen, bueno, y el niño que toma el yogur de soya de los 7 a los 13 años que tuvo un incremento, valía un peso y ahora está a 5 pesos. Bueno, ese tuvo un incremento porque estamos hablando de que ya no es la leche fluida, ya no es ese yogur natural que sustituye la leche, pero son de las cosas que después hablaremos que nosotros decimos, vamos a evaluar, vamos a evaluar. Y sin miedo incluso y sin temor de buscar otras reevaluaciones y otros pronunciamientos al respecto, porque además la protección a todos estos precios implica, por supuesto, subsidios del presupuesto, que el país los destina y los redistribuye y los pone en función de la población, pero a partir de los propios ingresos que se generan de la economía y del sector empresarial. Es de los temas que hoy no los vamos a responder, pero que tenemos ahí en un punto de evaluación, en un punto de mira, porque también tiene que haber condiciones económicas y condiciones financieras para su toma de decisiones. Por supuesto, a los niños hasta 15 años que tienen déficit nutricional, de eso hemos hablado, y bajo peso se le entregan un grupo de productos de forma gratuita. Este ni tan siquiera se cobra, porque es para lograr que los niños rebasen ese déficit nutricional y ese bajo peso. Pero vamos a hablar de los productos, como nosotros decimos, de impacto, porque para la población son productos necesarios en su vida común. Nos es todo necesario el aseo, a todos nos es necesario otros productos alimenticios adicionales a los que nos dan en la canasta familiar nomás. Y, por ejemplo, los precios minoristas de los productos industriales de venta liberada, hay 133 productos, estos son los productos que se venden en el sistema del comercio, en los mercados industriales de venta liberada, hay 133 productos que mantienen el mismo precio y que, por tanto, no tienen incremento a la población y que son importantes. Estamos hablando del detergente líquido, del gel dental, de los jabones en sus diferentes presentaciones o diferentes estructuras, los cepillos dentales. Pero ahí también estamos hablando, por ejemplo, de los colchones, que a lo mejor ahora no tenemos por la situación propia que tiene la industria de limitaciones en la materia prima para su producción en los niveles que se demandan. Yo creo que es importante decirlo, pero que cuando vayamos recuperándonos, la población sabrá que lo pueda adquirir a los mismos precios que los anteriores. Y en los productos alimenticios liberados, digo yo, los que salen fuera de la libreta, pues tenemos 92 productos que mantienen sus precios y no se incrementan, que va desde las galletas, las salchichas que se venden en los mercados alimenticios, en los mercados liberados. Pero también tenemos que hablar, Randy, de que centralizamos y mantenemos centralizados los principales productos datos de impacto en la población que son comercializados por las cadenas de tiendas. Es decir, no solo que no suben los precios de las cadenas que antes vendían en pesos convertibles y ahora en pesos cubanos, entendiendo las limitaciones que hoy tenemos en las ofertas, sino que buena parte de estos productos en el entorno de los 209 nomenclaturas se quedaron centralizados en el Ministerio de Finanzas, lo cual demuestra el sentido de protección, porque para hacer cambios a esos productos conforme a las condiciones, debemos contar. Y así hay un grupo de productos también, por ejemplo, en los materiales de la construcción, que estamos hablando de 489 productos de venta liberada en materiales de la construcción que mantienen sus precios anteriores. Estamos hablando del cemento, los áridos, morteros, bloques, jaboneras, las mantas impermeables, las tejas, que conocemos porque también somos parte de este pueblo que muchos hoy tienen limitaciones y están deficitarios, pero esto está concebido en el entorno de cuando evidentemente podamos hacer la venta de todos esos productos. Y hay servicios de transportación que, como ya hemos explicado en presentaciones anteriores, también mantienen sus precios. Hay otros que se incrementan. Estamos hablando de un servicio que su materia fundamental es el combustible, que en buena parte es importado y que incluso el de producción nacional también tiene una participación en sus costos importados. Y además, como ya explicamos en meses anteriores, un grupo de medicamentos para las enfermedades crónicas o de larga data. Queríamos dar esta explicación porque pensamos que es importante que la población conozca y se esclarezca, incluso cuando vaya al balance que tiene que hacer entre lo que tiene que gastar y entre lo que va a ganar. Bueno, ¿qué es lo que me subió? Que yo creo que de eso hemos hablado bastante acá, después nos vamos a referir. ¿Y qué es lo que no se mueve como parte de esa capacidad de compra que yo necesito mantener para ir a satisfacer mis necesidades principales y vitales de vida? Son parte de los elementos a tener en cuenta a la hora de analizar el asunto de los precios, un asunto, sin duda, de mucha polémica, de mucho debate en estos días en la sociedad cubana. Pero, ¿cómo se forman esos precios? ¿Cuáles son las facultades? De eso estaremos hablando a continuación en esta mesa redonda. Gracias, ministra. Me llamo Aniette Benereo, soy payasa terapéutica y, bueno, soy madre de dos niñas, hija de dos ancianos, cubana, mujer. Las primeras dos o tres semanas estuve en casa. Después me enteré que ciertamente la delegada estaba buscando personas para ser voluntaria y no encontraba muchas. Así que comencé atendiendo casi 30 personas, mayores de 65 años, que vivían solas en mi comunidad. Entonces ella no era la mensajera voluntaria que iba a buscar la medicina o el alimento, sino también la que hacía una visita con sus compañeras payasas para ser rey. Las personas que ahora mismo más necesitaban ayuda fueron las personas que cuando yo era pequeña construyeron este país, estaban haciendo este país. Para mí era importante que los protagonistas de esa sociedad supieran que todo lo que hicieron valió la pena porque generaron personas que se preocupan por los demás. Bueno, hermoso corto del proyecto en redes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que es parte de un proyecto que estaremos presentando a lo largo de siete programas acá en nuestra mesa redonda. Pero hablamos de precios y esos precios, por supuesto, tienen todo un proceso de conformación. ¿Cómo está haciéndose en medio de la tarea de ordenamiento? ¿Quiénes tienen facultades para fijar precios en la tarea de ordenamiento? ¿Bajo qué principios se deben fijar? ¿Qué dificultades se han apreciado hasta ahora en esa conformación de los precios? Sobre eso quisiera que el viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios, compañero Vladimir, nos ilustrara qué está pasando en este proceso, cómo se ha ido organizando y cuáles son las dificultades con las que se han encontrado. Bueno, Randy, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a ti y a todos los que nos acompañan en esta mesa. Yo creo que hablar de facultades de precios tenemos que ir antes del proceso de ordenamiento. En el país existe una política de precios y está articulado todo el proceso, toda la estructura de aprobación de los mismos, lo que es anterior a este proceso. Ahora, tiene una trascendencia fundamental, tiene una implicación de mayor responsabilidad de todas las instituciones, de todas las autoridades que tienen esas facultades, porque se asiste a un proceso de devaluación que la Ministra ha explicado con notación que tienen, el incremento de los costos, los precios mayoristas, la necesaria articulación que tiene que hacerse de esos precios minoristas como continuidad de los que les anteceden estos precios en los insumos, los precios que tienen que tomar de base para su formación. Y otros principios que estaremos comentando. Lo que ocurre es una actualización de las nomenclaturas que corresponden a estas autoridades. Debemos partir de explicar que el decreto 24, aprobado en ocasión del ordenamiento monetario, que es base de todo este proceso, define una nomenclatura de productos y de servicios que es facultad del Consejo de Ministros que por sus características, por el impacto que tiene en la población, en el nivel de vida de la misma, se aprueban a ese nivel. Estamos hablando de productos, de servicios que han sido discutidos aquí, presentados por otros organismos, por el nuestro también, la tarifa eléctrica, los combustibles de cocción, los combustibles que se expenden en los servicentros. Todos los productos de la canasta normada de alimentos están concentrados en esa facultad en el Consejo de Ministros. Y otros productos que son acopiados, productos agropecuarios, por la importancia que tienen en la economía, podemos mencionar la caña de azúcar, el tabaco, por poner algunos ejemplos, también están establecidos en esa nomenclatura. Y este decreto también define que los productos que no corresponden en el Consejo de Ministros. Su aprobación será facultad del Ministerio de Finanzas y Precios, en este caso, del titular de Finanzas y Precios, o de las autoridades en quien este delegue, que pudieran ser otros titulares de organismos de la Administración Central del Estado, o sea, de otros ministerios, de institutos nacionales, de los consejos provinciales, de las organizaciones superiores de dirección empresarial, de las empresas, y se concibe también que hasta el nivel de unidades económicas de base puedan establecerse estos precios. Y esto responde a un principio que está concebido en la política, que es la descentralización paulatina ordenada en las facultades de aprobación de estos precios. Y esto ocurre porque hay un reconocimiento de que se está en mejores condiciones de apreciar las características, lo que se requiere para fijar un precio de cara a la población, que es autoridad que está mucho más cercana a donde se está prestando, donde se está prestando el servicio o realizando esa producción. E incluso esto está relacionado con las facultades, o sea, con dotar de mayores facultades al sector empresarial en cuanto a la fijación de sus precios y de los gobiernos locales también, sea a nivel de consejos provinciales o de los consejos de la administración municipal. Hay una delegación de la facultad, pero también hay mayor responsabilidad en la gestión de este proceso tan complejo como definir los precios de productos o de definición de tarifas a la población. Ahora, el ejercicio de esas facultades no es un ejercicio arbitrario, es un ejercicio que está arreglado también a partir de metodologías que reconoce, que establece el Ministerio de Finanzas y Precios. Y la delegación de estas facultades puede estar también acotada por tener determinados enmarcamientos en cuanto al carácter de máximo que puede ser la fijación de una tarifa o cuando un ministro titular de algún ramo define determinados enmarcamientos para que se definan por las empresas que corresponden al grupo empresarial que atienden o de la subordinación local que establezcan determinados servicios como es el de la transportación de pasajeros que tanto impacto tiene en la población. Esto debemos reconocerlo. Hay una mayor responsabilidad en todas estas autoridades que tienen que considerar un grupo de variables que no estaban en el escenario anterior del ordenamiento monetario. Tal complejidad y tal diversidad siempre lleva a que algunas cosas se hagan bien la mayoría otras no siempre nos quedan bien. ¿Qué valoración tienen hasta ahora? Esto ha sido un proceso planificado es un proceso que ha tenido una preparación anterior que se expresa con mayor estabilidad en estos precios que tienen carácter centralizado los mismos que son nomenclatura del consejo de ministros los que han correspondido al ministerio de finanzas fijarlo de manera centralizada algunos ejemplos ya los ponía la ministra por el trabajo previo detallado que existió en su aprobación desde el anuncio de la medida ha sido un trabajo arduo de todas las entidades que tienen estas facultades sea en ministerio y sobre todo en los consejos de la administración municipales conducidos también por los consejos provinciales en definir precios en la gastronomía las propias tarifas del pasaje o sea la transportación interurbana de la zona rural ha sido un proceso muy complejo que lleva mucho detalle mucha apreciación de las distancias el tipo de tarifa aplicar si es por kilómetro si es pasajero kilómetro o sea todo el detalle la complejidad que tiene incluso tomando en cuenta hasta el nivel adquisitivo de la población específica de una comunidad es un tema muy complejo que tiene sus aciertos hay una apreciación de que ha sido acertado todo este trabajo que lleva mucha preparación y aprendizaje también y mucho aprendizaje que no es un momento no es estamos asistiendo al momento de inicio solo llevamos apenas una quincena en la implementación ya de este proceso y requiere una valoración un monitoreo constante que eso está previsto y así ha permitido que se establezcan que podamos establecer algunas adecuaciones ciertamente ha habido incongruencias en la aprobación de algún precio en la definición de una tarifa pero eso se monitorea existen los grupos correspondientes a nivel de gobierno nuestro ministerio tiene un puesto o sea una estructura donde estamos monitoreando ahora con carácter específico para este proceso pero existe también y fue ratificada por este decreto 24 la Comisión Nacional de Precios que está presidida por la Ministra de Finanzas y Precios y la integran representantes de organismos de la administración central del Estado y también de grupos empresariales con una alta responsabilidad en monitorear supervisar actualizar en lo que corresponda las metodologías de formación de estos precios nosotros queríamos compartir también en este espacio algunas adecuaciones ya aprobadas de tarifas en este caso podemos hablar no solo de las que tienen impacto por facultades de los gobiernos locales sino también de lo que ha sido definido como tarifas máximas por nuestro ministerio y es el caso vamos a hacer un breve en alto ahí Vladimir para regresar a esas nuevas decisiones que creo que son importantes que las marquemos las escuchemos porque son parte también de las opiniones que decía la Ministra se han recibido de nuestra población sobre estos importantes la tarea ordenamiento es sin dudas el más complejo proceso económico de los últimos años pero posponerlo sería aún más costoso en el tiempo seguimos con interés y respeto las preocupaciones de la población cuyo bienestar nos empeñamos en construir se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido la revolución insiste en su firme propósito de que nadie quedará desamparado bueno como señalaba el viceministro Vladimir se ha continuado pues analizando caso a caso los precios que se han ido pues poniendo otros que necesitan acotaciones y a partir de ahí se han tomado algunas decisiones y algunas adecuaciones ministra creo que uno de los temas que más opiniones ha suscitado es el tema de los comedores obreros transporte obrero comedores obreros pero el comedor obrero me parece que es uno de los que más opiniones ha generado que se ha decidido en el caso de los comedores obreros si ciertamente Randy ha generado múltiples opiniones como decía Vladimir esto es un proceso que en el uso de la facultad y de formación de precios tiene un nivel de descentralización pero como yo también te reiteraba tenemos que también hacer un uso efectivo y eficiente y sobre todo cuidar y velar por los principios y el diseño que se planteó con la tarea ordenamiento tomando en cuenta no solo los múltiples criterios que se han recibido a la población nosotros hemos recibido criterios de almuerzos que han pasado no sé a 75 pesos a 70 pesos en niveles salariales o en escalas salariales que realmente no están diseñadas para soportar ese nivel de gasto necesario porque almorzar todos los días es algo necesario y realmente nosotros creemos que hay un grupo de administraciones de empresas que no hicieron todo el análisis que debían haber hecho y digo empresas digo administraciones digo entidades porque los precios de comedores no se establecen centralmente estamos hablando de precios que son descentralizados bajo principios que son los que se disponen sobre todo en el comedor obrero porque es bajo el principio de que sea costeable y cuando hablamos de costeabilidad no estamos hablando de excesos de utilidad estamos hablando de que los ingresos que se generan por el cobro del comedor financien los costos y los gastos de ese comedor obrero en algunos casos con la presencia de la cocina comedor dentro de la propia empresa o de la unidad presupuestada dígase la escuela dígase un determinado centro dígase una fábrica o la contratación a una empresa de servicios que presta la alimentación tomando en cuenta todos estos aspectos y realmente los días en que estamos incluso lo explicaba en días anteriores el compañero Marino se incrementaron precios de comedores utilizando inventarios del año anterior que para nada están devaluados es decir que están todavía al uno por uno es decir hay aciertos y hay otras cosas también que están en fase de estudio que están en fase pero con esa sensibilidad yo lo tengo que decir así y además lo dio con toda la emoción y la transparencia del mundo que caracteriza a la dirección del país y que caracteriza a la dirección del Estado y el gobierno fue uno de los temas que enseguida fueron objeto de revaluación y análisis a partir de respetar el principio que se diseñó y era que la población tuviera un entorno de un gasto diario de hasta 18 pesos el trabajador para poder costear sus gastos de comedor obrero en esa canasta de referencia de bienes y servicios esa canasta mínima que se tiene que cubrir por supuesto con ese salario con ese salario mínimo del a partir del salario mínimo del trabajador y entonces a partir de ahí se adoptó el acuerdo de regular el precio promedio mensual como decimos nosotros máximo para el cobro a los trabajadores del comedor obrero que va a ser un coto o va a tener un coto de 18 pesos como promedio mensual que quiere decir esto muy rápido que a lo mejor un table de un día nos puede costar según los costos y gastos 12 pesos y a lo mejor otro día porque hay otro tipo de alimento quizás poco más costoso puede costar 18 pesos pero el de otro día puede costar 15 es decir no necesariamente tiene que ser 18 porque además en aquellos centros donde se prevé la entrega de merienda y el almuerzo según el turno puede cubrirse con este promedio mensual de 18 pesos un día puede costar incluso hasta 20 exacto y otro día costar 12 el promedio mensual tiene que ser 18 exactamente que cuando usted multiplique los 18 por los días trabajados le da aproximadamente en el entorno de 432 pesos como gasto del almuerzo fuera del hogar pero también estamos planteando que unido a esto entonces las administraciones tienen que un poco ir a que cuando no logren cubrir estos gastos o con estos ingresos tengan la posibilidad de dar opcionales que son alimentos que van a ser opcionales para quien lo quiera adquirir para quien lo quiera comprar y que se pueden constituir fuentes de ingresos para lograr compensar los costos determinados puede ser quizás de los vegetales o de determinada vianda o de que se quiera hacer postre entonces eso se compensa con los opcionales que pueden estar derivados y como opcionales al fin no incluye parte del almuerzo ni están dentro de los 18 pesos ahora en la actividad empresarial donde los costos y gastos no se financien en su totalidad con los ingresos de comedor nosotros estamos planteando la posibilidad que lo pueda asumir con sus resultados en la actividad empresarial pero no van a ser deducibles estos gastos del pago del impuesto no se van a descontar a los efectos del pago del impuesto sobre las utilidades tomando en cuenta que entonces indirectamente afectaríamos al presupuesto estatal y a la redistribución de la riqueza que necesita ese presupuesto para poder financiar el gasto social en nuestro país y el desarrollo económico y en el caso de la actividad presupuestada que en una determinada situación puede presentar también esto pues puede ajustarse y financiar la diferencia siempre que no incremente y no se exceda de su presupuesto aprobado creo que esto es un aspecto importante porque no hay más presupuesto para poder asumir esto y planteamos esto parte de por supuesto un principio de costeabilidad y es muy importante entonces que las administraciones hagan los análisis hagan las valoraciones para ir a una reducción de costos de gastos asociados sin deteriorar la calidad que es otra de las preocupaciones que también tienen nuestros trabajadores el hecho de que acotemos por una protección quiero explicar que esto lo trabajamos también con los compañeros de la CTC es decir que acotemos esa protección del tema del comedor obrero no es justificación para deteriorar la calidad sin dejar de desconocer insisto las limitaciones que pueden haber en determinadas ofertas pero tenemos también que transformar la actividad del comedor obrero tenemos que autogestionar más tenemos que ir al autoconsumo tenemos que buscar ofertas tenemos que crecernos ante estos temas yo creo que esto es una de las actividades que la población más estaba esperando esclarecimiento de lo que más estaba esperando actualización no solo la población también las administraciones que hoy están negociando los precios con los proveedores que hoy están trabajando en su ficha de costos y es importante entonces que tengan este nivel de regulación para un poco puedan sacar los cálculos de cómo se deben mover en función de la capacidad de gastos que puede tener sus trabajadores en función de este importante tema que es el almuerzo y la merienda solo precisar cuando hay otorgamiento de merienda en horario laboral no habitual también se va a regular que esa merienda sea gratuita y cuando estamos hablando de horario laboral no habitual no estamos hablando de los turnos de trabajo el que entra en un turno de 7 de la noche a 7 de la mañana ese paga su merienda porque ese es su turno de trabajo estamos hablando del trabajador que a lo mejor trabaja de 8 a 5 y por determinadas razones tuvo necesidad de quedarse hasta las 9 de la noche terminar un trabajo urgente bueno esa merienda es gratuita porque estamos hablando de un horario laboral no habitual un importante sin duda esclarecimiento importante decisión protege una conquista del movimiento sindical en la revolución el comedor obrero es fruto de la revolución eso y como se dice está incluido en la canasta básica hasta 432 pesos le pueden cobrar a los trabajadores es decir un promedio de 18 pesos diarios para almuerzo y merienda está incluido en esta decisión que se ha tomado y que las administraciones deben tomar en cuenta y los sindicatos en cada uno de los lugares también hay algunas adecuaciones Vladimir a dos temas importantes que tienen que ver con el transporte obrero y con la limpieza de fosas que adelantaba la ministra en algún momento acá en la mesa redonda así mismo es Randy en el caso del transporte obrero también de alto impacto para la población una conquista también un servicio que no está generalizado pero tiene un nivel de prioridad en determinados sectores de nuestra economía para toda la actividad turística centros de investigación acá en la capital también hay muchos centros de trabajo que utilizan este servicio de transportación en este caso estaba regulado por la resolución 315 de nuestro ministerio una tarifa que la más generalizada en su aplicación preveía que por pasajero kilómetro se aplicara 0.25 pesos y en este caso fue después de analizar el impacto que tenía o que podía tener en el cobro a los trabajadores conciliado con el organismo rector de esta actividad con el ministerio de transporte con la propia empresa que hace el uso de esta tarifa que aunque la tiene establecida de manera máxima con un tope bueno fue ajustada en una reducción de un 30% es decir en este caso lo podemos ejemplificar sería 0.17 pesos por pasajero kilómetro se aplicase esa tarifa para el medio de transporte más generalizado de hasta 40 pasajeros esto tiene un alto impacto para los trabajadores porque la mayor regulación que tiene nuestra nueva disposición que es la resolución 5 de este año de nuestro organismo es que puede compartir se puede ser asumida por las administraciones sean del sector empresarial o del sector presupuestado parte de el cobro que se le hace al trabajador es decir asume totalmente la actividad empresarial o sea la administración el servicio que le está prestando la empresa transportista lo asume totalmente y cuando cobra el trabajador puede cobrarle solo parte de ese servicio cuánto se puede compartir este pago eso hay que revisarlo conforme a las características del medio de transporte con la ruta que se cubre y también con el nivel de ingreso de esos trabajadores en eso participan muchos el sistema o sea el movimiento sindical tiene una participación importante el otro ajuste está relacionado con la limpieza de fosas un servicio dispuesto en un valor de 280 pesos mediante acuerdo del consejo de ministros y por el impacto que puede tener en determinados servicios reiterados porque lo requieren fosas que tienen determinadas características que responden también eso hay un estudio y un levantamiento en los gobiernos locales que está conciliado con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para este tipo de servicios donde hay una reiteración en la asistencia a la limpieza se hace un ajuste de que en el año en el año no importa la cantidad de servicios siempre va a estar ajustado a 280 se divide por la cantidad de servicios estará prorrateado en esa cantidad pero como máximo va a pagar los 280 pesos en ese año si alguna fosa tuviese o sea que no está reconocida en el levantamiento que hoy está y está certificado bueno pasaría a ese registro ese control para que tenga este beneficio son ajustes necesarios a partir de evaluar la implementación de cada una de estas medidas y hay protección a las familias vulnerables hay una protección a las familias vulnerables este es otro de los principios que tiene la formación de los precios cuando la familia que está caracterizada después del estudio socioeconómico por las autoridades en el territorio requiere de un respaldo del presupuesto a través de la asistencia social así está expedientado y es el que financia este servicio a la entidad de recursos hidráulicos que lo presta gracias a Vladimir por estas decisiones que se han tomado que se informan en esta mesa redonda y que son parte de las respuestas del gobierno precisamente a las preocupaciones y a las opiniones de nuestra población nos quedan los minutos finales para hablar de control de precios asuntos muy importantes en esta mesa redonda un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades mesa redonda más allá de la noticia bueno y junto a toda la apreciación y todas las valoraciones que se han hecho del tema de los precios la opinión fundamental también de nuestro pueblo está centrada en el tema del control de esos precios por eso me gustaría que la viceministra Lourdes nos hablara en este momento de la mesa redonda sobre las acciones que se siguen haciendo desde el ministerio desde los gobiernos territoriales para enfrentar las violaciones de precios que se han dado en estos primeros días de la tarea de ordenamiento si buenas noches buenas noches a todos los que atienden este proceso de trabajo tan complejo como se ha expuesto desde el inicio que es la marcha de la tarea de ordenamiento a través de las presentaciones que se facilitan por la mesa redonda nosotros tendríamos que partir de que en el control de precios como se ha expuesto y para observar todas las particularidades del cumplimiento de los principios las metas los objetivos y enmarcamientos con los que se trazó en la tarea de ordenamiento un diseño básico tenemos también que inspeccionar la formación de los precios mayoristas y es una tarea que estaría enmarcada en este proceso de preparación que se requiere en todas las entidades del país y también en nuestro sistema de trabajo de las direcciones municipales y provinciales de finanzas pero en particular hoy queríamos referirnos a ese control que permite acotar exigir el cumplimiento de los precios previstos para la población los precios minoristas que tienen en la política actual de control el diseño a través de las direcciones integrales de supervisión pero para el especial momento de la tarea de ordenamiento desde la etapa previa y desde la marcha del anuncio de la medida de la aplicación de la tarea de ordenamiento a partir del primero de enero se indicó un conjunto de inspecciones al comercio minorista a todas las actividades de servicios a la población tanto del sector estatal como no estatal y ya hoy se computan de esa última etapa del mes de diciembre a partir de la indicación de la preparación para la tarea y hasta el día de ayer se identifica un total de 52 mil inspecciones realizadas en todo el país inspecciones que han tenido un índice de detección relativamente alto porque hay un 47% de índice de detección que es la forma en que comparamos la cantidad de lugares visitados en los cuales se encuentran violaciones en materia de precios y que aunque no es parejo para todos los territorios nosotros tenemos en particular la insatisfacción de que aún representando este índice de detección de violaciones no estamos llegando a detectar todas las violaciones existentes que son tanto en estatales como no estatales que son tanto en el sector estatal como en el no estatal incluso en estas indicaciones se previó se controla también como cumplimiento de las medidas establecidas que se abarque toda la red de comercialización sector tanto estatal como no estatal y es importante cumplir esa acotación de precios que se ha fijado en ambos sectores porque la combinación del consumo de nuestra población está precisamente diseñada bajo estas modalidades de oferta fundamentalmente con mucho peso en los productos agropecuarios y en los servicios gastronómicos que acompañan el complemento de la alimentación ya veíamos el peso que tienen también los comedores obreros en esta primera etapa en este grupo de inspecciones que han tenido detectadas violaciones prácticamente un 65% está enmarcado en violaciones en mercados agropecuarios y comercialización de diferentes modalidades de productos agropecuarios y en los servicios gastronómicos y hay una detección mayoritaria en las formas de gestión no estatal aunque todavía es muy alta la detección de violaciones en el sector estatal de la economía casi el 40% de las detectadas hay un 39% de violaciones detectadas en entidades estatales y un 56% en las entidades no estatales en esta etapa hemos dado también mucha importancia a que las medidas se adopten con la correspondencia a la gravedad de lo que estamos enfrentando y allí también tendríamos entonces que continuar insistiendo con las administraciones locales en la ejecución del seguimiento a esas violaciones que se detectan las medidas aunque se han aplicado retiros de licencia en la actividad de trabajo por cuenta propia más de 600 retiros de licencia 750 decomisos en esta en esta gama de violaciones con la insatisfacción que mencionaba al inicio de que no estamos detectando todas las violaciones que por diferentes vías nos hace conocer la población y que vivimos también nosotros en el marco de nuestra responsabilidad y nuestro actuar y para ello se ha diseñado también un grupo de trabajo como un grupo de inspección superior que en esta etapa y con las limitaciones del enfrentamiento a la COVID está diseñado para una actuación limitada pero que permita monitorear cuál es el grado de profundidad con que se cumplen las medidas de control de precios por las diferentes estructuras administrativas y han estado en varias provincias ya ya se han visitado seis provincias del país y se ha podido corroborar que no en todas las administraciones se está ejerciendo el control cabal el control a profundidad como quisiéramos detectar una violación de menor complejidad que las que realmente existen es prácticamente no detectar violaciones tenemos que ir a lo que nos interesa que es el cumplimiento de que se despachen las cantidades calidades y precios que corresponden y por supuesto asociado a que en el control popular se sienta la repercusión de la acción de rectificación de esas violaciones que se detectan bueno gracias Lourdes me queda apenas un minuto ministro el tiempo no alcanza no alcanza siempre siempre nos pasa igual decirle bueno al espacio a la población que nos escucha que hay que seguir trabajando tenemos que seguir ajustando implementando que lo importante es que cada organismo que cada administración que cada gobierno provincial que cada entidad que cada administración juegue su rol en este ordenamiento que hagamos mejor las cosas que nos preparemos que sigamos implementando y que sigamos echando para adelante con el ordenamiento monetario en función también de esa prosperidad a la que aspiramos todos los cubanos en función de generar más bienes de generar más servicios de generar esa riqueza que nos permitirá entonces en ese horizonte y en nuestro proyecto social pues entonces vivir en mejores condiciones y sobre todo seguir contando con las garantías y con la sostenibilidad de los servicios básicos que hoy disfrutamos cada cubana y cada cubano seguiremos informando seguiremos actualizando a la población y seguiremos cumpliendo con el deber que nos queda que como se ha dicho es trabajar en función del avance de nuestra economía y de nuestra sociedad gracias Randy gracias a usted ministra gracias a la vice ministra y al vice ministro primero por habernos acompañado estaremos de nuevo con ustedes estoy seguro en otra mesa redonda hablando de estos temas importantes de las finanzas y los precios mañana a 6 y media los invito estará con nosotros el ministro de salud pública para hablar de la situación epidemiológica del país y el reto que tenemos por delante los cubanos en este momento así que nos vemos mañana en mesa redonda buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos